Les cuento algo, en el fútbol profesional hay tres clases de jugadores. Están los desconocidos, los famosos y los desconocidos, pero que tienen un hermano famoso. Hace 13 años, el joven John Rooney fue drafteado por el New York Red Bull de Thierry Henry y Rafa Márquez. De este Rooney sabíamos lo mismo que sabemos ahora, se trataba del hermano de Rooney y tenía 20 años. Jugaba de mediocampista, jugó 5 partidos con los neoyorquinos y luego fue capaz de meter 2 goles en 9 juegos que tuvo ocasión de disputar en el Orlando City de Kaká. Ahora, a los 33 años y tras haber desfilado por Barnsley, Wrexham, entre otros equipos, el hermano de Wayne Rooney sigue en activo. Juega para el Macclesfield United de la séptima u octava división inglesa. Nacido en la ciudad de Dortmund, el defensa central Félix Goetze tenía 16 años cuando hace ya 10 temporadas cambió la cantera del Borussia por la del Bayern Múnich. Nadie le preguntó su opinión. Félix Goetze era menor de edad y toda la familia se mudó a Baviera para acompañar a su hermano Mario. Félix nunca pudo debutar en el Bayern, pero sí que apareció en la Bundesliga con el Augsburg donde jugó 6 partidos en 2018 antes de acabar en tercera división con el Kaiserslautern primero y con el Rod Weiss Essen en la actualidad. Félix Goetze, por cierto, no es el único futbolista llamado Félix que es hermano peor de un campeón del mundo. Lo mismo ocurrió con Félix Cross, el otro conductor del podcast de Tony, no incluido en este ranking de hermanos malos en activo porque se retiró en 2021. Si eres de los que cree que Romelu Lukaku es malo es porque seguro no has visto jugar al hermano. Jordan Lukaku es lateral izquierdo, o eso cuenta, y hay quien todavía le cree. Tiene 29 años y jugó 8 veces con la selección absoluta de Bélgica e increíblemente lo aguantaron 4 temporadas en la Lazio que quién sabe por qué quería quedar bien con su brother Romelu. Ahora Jordan milita en el Adanaspor de la segunda división turca. Kevin Schlotterbeck es defensa central como su hermano menor Nico, el súper talentoso pero extremadamente precipitado defensa central de la selección alemana. Kevin es 3 años mayor y juega en el Bochum, literalmente a 10 minutos de Dortmund donde juega su hermano. Kevin y Nico jugaron dos temporadas juntos en el Freiburg. Luego Kevin se fue cedido a la Unión Berlín y con esos colores pudo jugar en contra de su carnal. El delantero Roberto Insigne logró cumplir el sueño de jugar junto a su hermano Lorenzo en el Napoli, aunque solamente pudo disputar media docena de partidos. Desde entonces, salvo la temporada 2021 en donde logró ascender con el Benevento a la Serie A, este Insigne, el menor, ha jugado toda su carrera en la segunda división italiana. Ahora tiene 30 años y defiende los colores del Palermo. Año con año, el mediocampista neerlandés Tion Kovmeiners da cada vez más de qué hablar en la Atalanta. La temporada pasada fue seguramente el mejor futbolista en el equipo de Giampiero Gasperini, donde jugando en una posición más adelantada que la habitual, se estapó con 15 goles. Pero quien sigue y seguramente seguirá siendo un desconocido es su hermano Per, dos años menor, que no pudo jugar con Kovmeiners. El bueno, pues, debutó en el AZ Almar justo cuando su hermano emigró al Calcio. Per juega de mediocampista y ya tiene 24 años. Estuvo cedido en el discretísimo Almer City de la Air Divisi la temporada pasada. En el Almer City, Per Cup Miners es compañero de Rajiv Van La Parra. ¿Y ese quién es? Se preguntarán. Bueno, Van La Parra es hermano de Gini Vijnaldum. Tiene 33 años y estuvo muchas temporadas en Inglaterra, en el Wolverhampton y en el Brighton, cuando estaban en segunda división. Y luego con el Huddersfield equipo con el que Van La Parra pudo ascender y jugar en la Premier League, donde se enfrentó cuerpo a cuerpo con su hermano en 2018. Bueno, su medio hermano Van La Parra y Vijnaldum no comparten apellido, pero sí padre. Ramón Van La Parra, que embarazó a sus respectivas madres con ocho meses de diferencia, el muy cabrón. Malik Mané es un centro delantero senegalés de 35 años. Juega en el poderosísimo Setinkaya TSK. ¿Cómo que qué es eso? Más respeto al club más ganador en la historia de la liga chipriota del norte. Sí, la parte turca de Chipre tiene su propia liga, aunque no esté avalada más que por los turcos. En fin, Malik pasó por el Sandeiford de Noruega, el Taraz de Kazajistán, el IFK de Suecia, Central Mariners de Australia, el Nairán de Arabia Saudita, el Jonot de Mongolia, el Lassi de Albania, entre muchos otros. Ah, se me olvidaba. Malik Mané es el único hermano de Sadio. Es tres años menor. Solo una vez en la historia de la Eurocopa, dos hermanos disputaron un partido como rivales, Granit Yaka y su pequeño hermano mayor, Tollant. Mientras Granit jugó en el Borussia Mönchengladbach, hizo carrera en el Arsenal y se consagró para siempre en el Bayern Leverkusen, el otro, el pequeñito Tollant, tuvo que contentarse con quedarse en el Basel toda su carrera y jugar unos cuantos años en la selección albanesa de la que prefirió retirarse en 2019. El fortachón Danzel Grafenberg tiene 30 años y es delantero en la selección de Surinam, aunque de joven fue mundialista sub-17 con Países Bajos en México 2011. Surgió en el Ajax muchos años antes que su hermano Ryan, pero tuvo que buscarse la vida en equipos de medio pelo como el Dordrecht o el Sparta de Rotterdam, donde fue rival de su hermano e incluso llegó al Reading de Inglaterra, donde no logró establecerse. Ahora, el Grafenberg mamado, viejo y malo, juega en el Telstar de la segunda división neerlandesa. Sidi Sané es un espigado extremo derecho de 21 años. Su madre, Regina Weber, fue medalla de bronce en el All-Around de gimnasia en los Juegos Olímpicos de los Ángeles 84, mientras su padre, Suleiman Sané, era el goleador del Freiburg por aquellas épocas. Su hermano Leroy sacó la potencia del padre y la agilidad de la madre. Sidi aparentemente sacó lo peor de cada uno. En 2022 debutó en la Bundesliga con el Schalke 04 en un partido contra el Bayern Múnich y no volvió a jugar en toda la temporada. En la 2023-2024, Sidi Sané se fue al Eintracht Branschweig de segunda división, pero las lesiones no le permitieron mostrar su talento, si es que tiene. Yo no sé cómo es esto de tener hermanos porque soy hijo único, pero lo que tengo es muchos sobrinos. 383 mil suscriptores que me llaman tío. Únete a ellos, sé mi sobrino, suscríbete al canal. De primer nombre es Tocayo de Mbappé. Además, lleva el apellido de sus hermanos, pero todo lo que tiene Kylian Azar de Superestrella se quedó nomás en el puro nombre. Su hermano mayor, Eden, no requiere presentación. Torgan, su hermano inmediato, está ahora en el Anderlecht y fue lo suficientemente relevante como para haber jugado dos mundiales. Todos juegan más o menos en la misma posición, pero cada hermano salió un poco peor que el anterior. Y a Kylian, de 28 años, solo le alcanza para defender los colores del Beveren de segunda división belga. Entre 2007 y 2017, Muriel fue el portero del Internacional de Porto Alegre. Durante ese tiempo, fue suplente de leyendas como Dida, el pato abondancieri y hasta de un joven de 19 años, igualito a él, pero más guapo, con más pelo y mejor portero. Alisson Becker, ni más ni menos que su hermano menor por 6 años. A los 30 de edad, Muriel se fue a Portugal y paró dos temporadas en el Belenenses. Luego fue 3 años portero del Fluminense y ahora a los 36 para en el recién ascendido Vitoria. Alex Fernández tiene 3 años menos y 6 Champions League menos que su hermano Nacho, pero ha jugado más minutos como profesional. El mediocampista Pelirrojo, que juega en el Cádiz desde hace 7 temporadas, salió de la cantera del Real Madrid, pero como suele ocurrir, debutó en el Español de Barcelona. Hace 3 años, Alex anotó el gol del empate contra el Barça en el Camp Nou, aunque su mejor temporada la vivió en 2020 cuando logró el ascenso con el equipo gaditano. Y Alex, mejor conocido por quien le conoce como el hermano de Nacho, se destapó con 14 goles en aquel campeonato. Alex y Nacho se han enfrentado en 8 oportunidades. El mayor ganó 5 veces, empataron 2 y Alex se dio el gusto de ganar en una ocasión. Aunque sea 10 años mayor que su hermano, Nordin Amrabat nos obliga a confundirnos con el mismo apellido, el mismo peinado e idéntico vello facial. La diferencia es que Nordin suele jugar en posiciones más adelantadas, principalmente como extremo. Ahora a los 37 años está en Grecia con el AEK de Atenas, tras haber rendido con creces en PSV Eindhoven, Galatasaray y el Málaga. Nordin jugó 64 partidos con la selección de Marruecos, incluido el Mundial de Rusia 2018. Por la diferencia de edades, Sofian y Nordin casi nunca coincidieron en selección y eso hace más difícil aún diferenciarlos. El menor de los Amrabat, actual mediocampista del Manchester United, lleva 57 encuentros con Marruecos y fue una de las grandes figuras del Mundial de Qatar 2022. En su nivel, Rubén Zambuesa fue un crack que de joven jugó en River Plate y en el Flamengo antes de desperdiciar cada gota de su talento en la Liga MX sin que el resto del mundo se enterara jamás de su existencia. Y aún así, es bastante más famoso que su hermano Fabián, que juega de 10 y también es buenísimo, héroe absoluto del Atlético Bucaramanga, que este fin de semana salió campeón de Liga en Colombia por primera vez en su historia. Fabián Zambuesa tiene 35 años y brilló antes en Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, donde salió campeón dos veces. Empezó tan joven que cuesta creer después de tanto tiempo que Gigi Donnarumma apenas tenga 25 años, 8 menos que Antonio, también portero y también surgido del Milan, pero con menor capacidad en el arte de evitar goles. Aún así, Antonio fue tercer portero del Milan entre 2017 y 2021. Su presencia fue una de las condiciones de su hermanito para renovar contrato por aquellos años en que era el dios rossonero. Cuando Gianluigi se fue al Paris Saint-Germain, Antonio tuvo que buscarse la vida en otro lado y desde entonces es titular en el Padova de la Serie C. Rasmus Hoylund, joven delantero danés del Manchester United, tiene un par de hermanos aún más jóvenes que él, los gemelos Emil y Oscar Hoylund de 19 años. Ambos debutaron esta temporada en el Copenhagen. Emil es centro delantero igual que su hermano mayor y Oscar juega de mediocampista. Son gemelos, pero como pueden ver, no son gemelos idénticos. De hecho, el que juega de 9 es igualito al hermano mayor y el otro más bien parece hijo del hechero escandinavo. ¡Ay, qué caprichosa es la genética! El campeón del mundo, Alexis McAllister, también tiene a dos hermanos profesionales. Ambos son mayores. Francis, el malo, tiene 28 años y juega de mediocampista en Rosario Central, mientras Kevin, el bueno pero no tan bueno como Alexis, es defensa central en el Unión San Giluá de Bélgica y tiene 26 años. De hecho, en Rosario Central juegan McAllister y Lochelso. ¿Cómo demonios los canallas no han ganado la Copa Libertadores con ese mediocampo? Bueno, porque no son Giovanni Lochelso y Alexis McAllister, sino tan solo Francis McAllister y Francesco Lochelso. Parecen nombres de cuento de Vargas Llosa. Bueno, desde niño, Francesco Lochelso siguió los pasos de su hermano Giovanni. El problema es que los cumplió muy a rajatabla y se la pasa lesionada. Mucho antes que debutara con el PSG a los 16 años, el hermano menor de Kylian Mbappé ya daba de qué hablar porque a él van dedicados los goles en que la estrella celebra con su icónico gesto de cruzar los brazos y meterse las manos debajo de las axilas. Mucho después, el niño creció lo suficiente como para jugar en primera división francesa al lado de su hermano. Pero, ¿y ahora qué? Pues parece broma, pero hay quien insiste que a Ethan Mbappé lo va a fichar el Real Madrid. Lo cierto es que su contrato también expira en 2024. ¿Y de qué juega el muñeco? Ah sí, de centrocampista, como Toni Kroos más o menos. Por cierto, Ethan y Kylian tienen un hermano mayor ya retirado del fútbol. Su nombre, Jire Kembo Ekoko, delantero congolés del RAN, que hoy tiene 36 años y acabó su carrera en Al-Nasar de Arabia y Bursaspor de Turquía. ¿Cómo puede ser su hermano si se apellía diferente y era del Congo? Ah, porque Kembo Ekoko fue adoptado por los padres de Mbappé antes de que Kylian naciera. El hermano desconocido que más presente y futuro tiene se llama Jobe Bellingham. Surgió del Birmingham como Jude. Tiene la misma cara y el mismo peinado que Jude. Juega de mediocampista cada vez más adelantado como Jude. Y se consagró en la temporada 2023-2024 igual que Jude. Aunque en el caso de Jobe tan solo la rompió en el Sunderland de la segunda división inglesa. El hermano del campeón de Europa tiene 18 años, mide 1'91", es más alto que Jude y juega en la selección sub-20 inglesa. Si acaso resulta ser la mitad de bueno que el hasta ahora único Bellingham famoso, entonces créanme que Jobe será un maldito crack. Ya sé, ya sé, ni me digas. ¿Sabes que estaría buenísimo hacer un video en el que hablara de los hermanos que juegan en selecciones nacionales distintas? Aunque ya existe. Te invito a que lo visites, encontrarás el link aquí abajo en la descripción. Y que dejes tus comentarios porque te leerá ya, te leerá acá y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.